El grupo parlamentario de Morena no solo tiene paralizado al Congreso del Estado, sino que está poniendo en riesgo la estabilidad política, afirmó el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela. En entrevista colectiva, luego de la bienvenida oficial a los integrantes del séptimo Parlamento Juvenil, dijo esperar que los diputados de Morena pronto abran los ojos y ayuden al Congreso del Estado porque hay temas importantes como el presupuesto para 2020 que no se han podido revisar porque la Junta no sesiona por falta de convocatoria de Morena. Las pugnas de Morena afectan a Michoacán. Pero en el Congreso la continuidad de los trabajos. Claro, y eso afecta a Michoacán. Las pugnas de Morena afectan a Michoacán. Eso es lo que todo el mundo debemos de tener claro porque lamentablemente que el Congreso no avance, pues es algo que genera un escenario de inestabilidad para el propio Estado. En el Congreso es donde se genera la estabilidad política de Michoacán y hoy lamentablemente la inestabilidad de ellos se traduce en inestabilidad para el Congreso y por lo mismo en inestabilidad para el Estado. Es urgente atender también la integración de los órganos de gobierno del Poder Legislativo y la organización del próximo periodo de sesiones, que deben estar definidos antes del 11 de septiembre, pero que son temas que están atorados porque no hay claridad en el Grupo Parlamentario de Morena. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó